Bueno, entonces vamos a ver cómo se despliega una aplicación de Java en Heroku Vamos a crear nuestra aplicación Entonces vamos a ponerle Aplicación Java Creamos nuestra aplicación De momento dejamos toda la configuración Como viene por defecto Lo único que vamos a utilizar es el Heroku CLI En este caso vamos a Si no lo tenemos vamos a descargarlo desde este link Y si ya lo tenemos pues simplemente entonces Nos vamos a nuestro proyecto Que queremos utilizar En este caso va a ser este proyecto de MVC Vamos a generar la build Vamos a darle en clean a build project Vamos a ver que nos genera el archivo war en la carpeta dist Entonces vamos a irnos a esa carpeta En la carpeta del proyecto vemos que aquí tenemos la carpeta dist Y el archivo .war Lo copiamos y entonces vamos a crear dentro de nuestra carpeta del proyecto una carpeta Llamada target Y en esta carpeta y en esta carpeta vamos a copiar el guard de nuestro proyecto Ahora vamos a abrir en la carpeta de nuestro proyecto una terminal Pueden usar la terminal que sea Y una vez que estamos aquí Pues podemos ver que tenemos que estamos ya en la carpeta del proyecto Aquí aparece ya nuestra carpeta target Entonces vamos a loguearnos con Heroku Vamos a ver que nos va a abrir una ventana para loguearnos Nos logueamos en este caso Y pues podemos regresar Aquí podemos ver que pues ya me abrió Me parece que ya estoy logueado Entonces aquí se les puede quitar O si no pues podemos cerrar este proceso Y entonces aquí ya podemos ver que con Heroku Pues podemos ver todos los comandos que tenemos En este caso pues podemos checar que aplicaciones tenemos en nuestra cuenta Aquí podemos ver que está nuestra aplicación de Java Entonces lo único que vamos a necesitar es estos dos comandos Vamos a necesitar instalar primero los plugins Para este caso que son los de Java Entonces Heroku Plugins Dos puntos Install Es importante que se escriba junto El plugins dos puntos install Porque si no van a tener un error Heroku-cli-deploy Aquí podemos ver que está instalando el plugin de Java Entonces pues hay que esperar a que se acabe de instalar En este caso pues ya lo teníamos instalado Es bastante rápido Ahora lo que vamos a hacer es que Vamos A desplegar nuestro .war Aquí podemos ver Que tenemos el comando Que es HerokuWardDeploy El nombre De nuestro archivo En este caso Y menos menos Y la aplicación a la que queremos desplegar En este caso nosotros lo tenemos en la carpeta target Entonces vamos a copiar el nombre Y vamos a ejecutar el comando Heroku War Dos puntos Deploy Junto El nombre En este caso Lo tenemos en la carpeta target El nombre De nuestro archivo War Menos menos App Y en que aplicación queremos desplegar Aplicación Ya Entonces Entonces Compramos el comando Y vamos a ver Que va a empezar a subir Nuestro archivo War En este caso A veces puede que se tarde más Que se tarde menos Depende de la conexión a internet Y varias cosas El peso del archivo Muchas cosas Entonces Pues tenemos que esperar a que se suba Aquí podemos ver como Está subiendo la aplicación Todos los archivos que contiene El web app runner El guard Este La build Y finalmente Pues vemos que está haciendo Un deploy Si llegamos a tener dudas Podemos En Heroku Ver los logs Y vamos a ver que Nos está avisando Que se está realizando Una build En este caso Aquí podemos ver como Nos dice que terminó Puede que les aparezca un error Por el SDK No le hagan caso Mientras Aparezca aquí Done Que fue desplegado Sin problemas En la consola Pues podemos ver como Se estaba realizando La subida Una vez que se acabó Podemos ver como Empieza Con el proceso De Java En el Word Y podemos ver como Se hace toda la configuración Inicial Hasta que pues Finalmente Se termina desplegando La aplicación En este caso Pues ya solo queda Abrir la aplicación Aquí podemos ver La aplicación Java Y listo Tendríamos nuestra aplicación Desplegada